Vamos a revisar unos mensajes que escribiera en la red social. El ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Arreaza, escribió en su cuenta, roba J.A. Arreaza. Tuve que verlo para creerlo. Diputado de Acción Democrática, afirma que software libre es la dictadura de un sistema informático. Vamos a ver, hay otro... Vamos a mirar el video primero, que fue lo que dijo ese parlamentario ADECO, en una reciente sesión sobre el software libre, y luego continuamos con los mensajes o la respuesta que dio el ministro Arreaza, que vaya, que tiene autoridad en la materia, a este parlamentario de oposición, ¿sí? De ese proyecto, lo que más nos preocupa es que cuando se habla de abrir los caminos al software libre, uno cree que el software libre pudiera ser mucho software, que la gente pudiera a su libre albedrío tomar uno. Y no, software libre es simplemente la dictadura de un sistema informático violando el principio básico de la neutralidad tecnológica. Y eso es lo que nosotros debemos evitar que suceda. ¿Qué dirán los panas de la comunidad de software libre, por ejemplo, Lugino Brachi? Sería bueno saberlo. Bueno, por allí podemos rescatar algunos escritos. Vamos a continuar con el seriado de mensajes que publicó el titular de la cartera, Jorge Arriaza. Para colmo de males, el diputado Leomagno Flores, enemigo del software libre, preside la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Nada más y nada menos. Y ese es el pensamiento de quien lidera una comisión tan importante, ¿no? Preferimos pensar que es desconocimiento del diputado Flores y no alianza con transnacionales privadas, verdaderas tiranas de la tecnología. Tecnologías, aquellas que promueven el software privativo. Y Venezuela ha hecho un esfuerzo importantísimo para democratizar el acceso a las nuevas tecnologías de comunicación e información y para que el software libre esté cada vez más en manos de los venezolanos y las venezolanas. Nuestros expertos en tecnologías libres de CNTI, el Centro Nacional de Tecnologías de Información, CENDITEL, CENIC y Comunidad TEL, siempre a disposición de la Asamblea Nacional para neutralizar la ignorancia. Fue el último de los mensajes que escribió el Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Arteaza. Pero nosotros conseguimos esta noticia. Está en el portal web, en el sitio digital de este diario de circulación nacional que tiene por nombre El Universal. Alcaldía de Chacao suscribe alianza por la educación con Microsoft. Ajá. Resulta que una alcaldía opositora ha suscrito un contrato, un convenio, una alianza por la educación con una empresa privada, por cierto, de esas que están en la lista de basoras de impuestos a través de numerosas friquiños y las aquí lo mostramos, que crean empresas fantasmas para burlarse del fisco de sus naciones. Bueno, y que además están súper enriquecidas. Además está decirlo. Bueno, ahí el alcalde Emilio Graterón suscribió, junto a representantes de esta empresa Microsoft de Venezuela, un acuerdo de alianza por la educación, entre comillas, y se comprometen a transformar la enseñanza de forma exitosa. Dice allí, sostenible a través de una serie de acciones dirigidas a las escuelas, a los maestros y a los alumnos del municipio Chacao. Tendrá que ver con esto la actitud pública del diputado Adécolio Magno Flores en plena sesión de la Asamblea Nacional hace algunos días, que llama dictadura la política de software libre que promueve el gobierno bolivariano. Un interesante interrogante. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, te dejamos a las 17.54 minutos con Latinoamérica, un pedacito de esta presentación en vivo. Allí está nuestra orquesta, calle 13, y luego retornamos con más. No te apartes de nuestra sintonía. Un pueblo sin piernas, pero que camina hoy es...